Casi 600 parejas atendieron el llamado de las autoridades estatales y acudieron este miércoles a la boda colectiva organizada por el Registro Civil en las instalaciones del Centro de Convenciones Montalbán en el marco del programa Febrero, Mes del Amor y el Matrimonio. Son 580 los matrimonios, realmente fue más de lo que se tenía considerado, habíamos considerado unas 500 parejas y esto está sucediendo en todo el estado. Estamos en una jornada, ya con este ya son 25 los matrimonios, nos faltan todavía 11 sitios donde vamos a estar también en los municipios, estaremos cerrando el día 29 de febrero en Tustepec por la tarde, allí va a ser el cierre ya de todo este ciclo de 6 años de trabajo del gobierno del estado. De acuerdo con la directora del Registro Civil, Claribel Constanza Rivera Castillo, el programa tiene el objetivo de que la mayor cantidad de parejas que viven en unión libre legalicen su estatus y así puedan legitimar a sus hijos. Estamos considerando que vamos a llegar a cubrir la cantidad de 40 mil matrimonios ya de los 6 años junto con este. En primer lugar, sus actas de nacimiento de los contrayentes, copia de la credencial de lector, sus estudios de salud, lo mismo de dos testigos de cada uno, su credencial oficial con fotografía y si tienen ya hijos, el acta de nacimiento de ellos para que queden legitimados. La funcionaria invitó a las parejas a impulsar los valores de legalidad en la vida de sus hijos, para que se guíen con responsabilidad y siempre buscando el desarrollo con respeto y amor. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.